Nos encontramos en estos momentos con el doctor Guillermo Julio Sánchez Ocampo, director de E-Salud y la Red de Salud de Jaén. Doctor, bienvenido a Radio Marañón para dar inicio a esta entrevista. Queremos conocer cuál es la evaluación que usted ha realizado al asumir ese importante cargo dentro de la provincia de Jaén. Muy buenas tardes, un saludo afectuoso a los radioescuchas de esta emisora tan importante del nororiente peruano como es Radio Marañón. Hace su discusión, señorita, las preguntas que usted crea conveniente. Correcto. ¿Cuál es la evaluación que ha hecho de cómo encuentra la Red de Salud y también el Hospital de Salud en Jaén? A respecto, le puedo decir, en los pocos días que me encuentro, todavía son cuatro días de trabajo. Realmente tanto la Red de Salud de Jaén como el Hospital 2 que tiene esta red, está en una situación de bastantes necesidades. Por lo mismo que es una red joven, tiene menos de dos años de nacimiento y al mismo tiempo en el hospital también hay bastantes falencias por la necesidad de recursos humanos, la necesidad de equipamiento biomédico y al mismo tiempo falta de orden en la adecuada atención de nuestros sufridos pacientes asegurados. Correcto. Bueno, empezando, entrando un poco ya a los temas que tenemos para esta entrevista, queremos conocer lo que en las últimas semanas se venía cuestionando tras la salida ya del doctor Saúl Miriam Correa, el tema del contrato del alquiler de locales, específicamente la ex discoteca Eros, alquilada como almacén general. ¿Se va a continuar con estos contratos de estos locales dejados por la anterior gestión? Sí, le puedo explicar, ya visité el local del alquiler de Salud, el almacén que es muy necesario para nuestra red y que esté totalmente equipada, adecuada para que pase la revisión del Ministerio de Salud y nos den la autorización, porque sin ello no podemos recibir los equipamientos, los medicamentos de la sede central, al no comprar esto. Eso tiene sus requisitos, está en trámite para solicitar al MINS a la autorización. El local es amplio, está totalmente adecuado, lo que falta sí es la implementación, puesto que no tenemos las farihuelas, no tenemos termómetro para saber la temperatura del ambiente, falta la cadena de frío y otras cosas más. Entonces eso vamos a ir implementando y podamos tener ese almacén necesario. ¿Ha podido constatar el tema de cómo se terminó alquilando este local de la ex discoteca Eros? Si se hizo a través de una licitación y se habla de 14 mil soles mensuales que le cuesta al E-Salud este alquiler, ¿es un monto considera usted necesario o que realmente el local reúne las condiciones para que tenga este precio de alquiler? El local en sí es amplio, no solamente es el primer piso de almacén, también tiene otros ambientes, segundo, tercer piso donde se puede utilizar. En el monto le doy la noticia que de lo que eran los 14 mil y tantos se le ha reducido el monto. He hablado con los dueños de este local y han bajado a los 10 mil, 10 mil 800. Entonces es un ahorro bastante significativo para la institución porque realmente lo necesitamos y ese local es amplio. Aparte, como le digo, hay ambientes de segundo y tercer piso que lo podemos utilizar. Usted puede ver que el hospital es totalmente tubulizado. Pero de repente algunas unidades podemos llevar a ese local. Esto quiere decir por cuánto tiempo se tiene contrato con este local, doctor. Bueno, en mi gestión se va a caracterizar porque todos los procesos se van a llevar en forma transparente y de acuerdo a las normas que tienen tanto la institución como en sí la Contraloría, todos ellos que nos supervisan. Entonces, este local inicialmente hemos hablado para hacer un contrato de un mes y luego que nos den tiempo para hacer la licitación que cualquier empresa o personas que tengan un local con los requisitos que nosotros pedimos, entrarán a un concurso. Esto quiere decir que el local de la discoteca Eros tiene contrato hasta este mes de junio. A partir del mes de julio se habla de una licitación. No, cuando le vamos a abrir el local hasta julio. Luego se va a hacer el proceso de licitación. Correcto. Otro problema que también es bastante denunciado por parte de los usuarios dentro de salud es el tema del desabastecimiento de medicamentos y reactivos. Situación que también ameritó la intervención, inclusive en algunos momentos, de la Defensoría del Pueblo, doctor. Hay pacientes, por ejemplo, con temas de triglicéridos que indican que no existen medicamentos para esta enfermedad, así como en los artantes del mes de febrero. ¿Ha tomado en cuenta usted ya esta problemática? ¿Qué gestiones se van a hacer durante su periodo para poder sobrellevar esta difícil situación? Sí, definitivamente. Tengo información al respecto. Usted comprenderá que en tres días no se puede solucionar ello. Lo que le puedo decir es que uno de los aspectos por los cuales ha habido este desabastecimiento, uno que es a nivel nacional. Las compras nacionales no se han realizado oportunamente. Segundo, porque no tenemos el almacén, que no pueden venir medicamentos. Entonces vienen de a poquito, de a poquito, y no se ha hecho el adecuado requerimiento de enfermedades crónicas. Usted me habla de triglicéridos. Son enfermedades crónicas que los pacientes normalmente deberían recibir cada tres meses, cada tres meses un medicamento, y no estar haciendo cola cada 15 días, etcétera, etcétera. Pero eso va. Ya hablé con la alta dirección para que se vaya solucionando en el transcurso de las semanas y podamos dar una mejor atención a nuestros asegurados. De la misma forma también el tema de las denuncias por la deficiente atención que brindan algunos médicos al interior de salud. Doctor, es una problemática que realmente se arrastra durante muchos años y que a través de los diversos directores que han llegado también se ha denunciado. Sin embargo, poco se ha podido hacer al respecto. Doctores que no atienden muchas veces en el horario adecuado o atienden en sus clínicas particulares antes que brindar la atención al usuario de salud. Sí, al respecto, inmediatamente, el primer día que me instalé, pude constatar que no hay una buena programación de consultorio externo de los médicos. Eso se va a ordenar a partir de... Ya esto, la programación de junio ya está hecha, parcialmente se la ha arreglado, pero a partir de julio esta programación va a estar totalmente adecuada a los intereses, no de los médicos, sino de los usuarios. En ese sentido, tenemos pocos consultorios físicos, solamente cinco, pero vamos a dar la adecuada distribución para que los pacientes puedan atenderse tanto en la mañana, mañana y tarde. Y asimismo le hago saber que el día de hoy, el día de hoy está recibiendo en Lima un representante de acá del hospital, 48 computadoras que necesitamos para la atención en consultorios y diferentes estamentos. Todo ello va a ser que, con la adecuada distribución de los consultorios y la presencia de los médicos sí o sí, olvidándose de que trabajan en el MINSA al mismo tiempo, no vamos a permitir que en el mismo horario estén trabajando en los dos lugares o estén yendo a sus consultorios particulares. Eso de mi parte, téngalo por seguro, que yo no lo voy a permitir. Correcto. ¿Cuál es su posición, doctor? Nos gustaría conocer con respecto también a las denuncias y serias investigaciones con las que fue ya retirado el doctor Saúl Emiliano Correa de este cargo dentro de la red de salud y de salud jaena. Bueno, esas investigaciones ya corren por cuenta de la parte legal, de la institución o de, no sé, la verdad que no sé en qué situación están las denuncias y las existen, si a nivel de la Contraloría, de la Fiscalía. Eso, la verdad que yo ya no lo voy a... ¿Pero se va a facilitar la información en estos procesos cuando se requiera de parte de...? Por supuesto, por supuesto, eso sí, en la medida que lo requiera, la información estará abierta para todos los estamentos que lo soliciten. Correcto. Para culminar, doctor, esta entrevista, ¿cuál es su compromiso público con la salud de la población jaena y también la prioridad de realizar durante su gestión? Mi compromiso y la finalidad, la que ha venido a esta linda región del nororiente y que anteriormente ya estuvo, el 2005-2006, es dar lo mejor de mí para que esta red y el hospital funcionen de la mejor manera. Se va a gestionar el equipamiento biomédico, también los recursos humanos necesarios en el transcurso de los siguientes meses y el compromiso es que dé una atención de calidad, de calidez y oportuna a nuestros asegurados. Correcto. Era entonces el doctor Guillermo Julio Sánchez Ocampo, nuevo director de salud y la red de salud de Jaén. Informo para ustedes, Joana Delgado. Gracias. 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 Gracias.